¿Sabes cuál es el encuentro más grande de motocicletas del planeta? Más de medio millón de motos se concentran durante 10 días en esta ciudad cada año en el mes de agosto. Los motociclistas de todo tipo lucen sus máquinas y sus mejores outfits. Hay diferentes tipos de espectáculos y se ve absolutamente de todo. Cuando digo de todo, es de todo. Es tanto así que la capacidad hotelera de estas ciudades y sus alrededores se llena al máximo y se producen miniciudades de campes. Durante estos días se recorren varias rutas y pueblos históricos de la zona. Y aunque muchos motociclistas de Estados Unidos no asisten todos los años porque consideran que este evento es demasiado caótico para sus gustos, todos coinciden en que este es un evento al que todo motociclista debe asistir mínimo una vez en su vida, pues se realiza desde 1938 en Sturgis, Dakota del Sur en los Estados Unidos. Así que si eres un amante de las motos, ponlo en tu agenda y no dejes de vivir esta experiencia. ¡Gracias!